No habíamos anticipado el desayuno virtual hoy con el doctor Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día Claudio y buen día Rodolfo. ¿Cómo están? Y un saludo para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, siempre es bueno tener un médico a mano en estos tiempos. Contanos un poco, Juan Carlos, primero como médico cardiólogo. Hay una población de riesgo, obviamente, que hay que cuidar mucho más. Y en este caso, el paciente cardiovascular. Contanos un poco, ¿qué cuidados particulares hay que tener? Bueno, justamente hace pocos días, el lunes, se conoció un informe de un importante centro de Capital Federal, que es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que ese informe muestra o deja traslucir un poco de tranquilidad para todos los cardiólogos porque dice que desde que se instaló el tema del coronavirus, desde que estamos en pandemia, mucha gente que integra ese grupo de riesgo que vos acabas de nombrar, son los enfermos cardiovasculares, mucha gente ha dejado de efectuar los controles cardiovasculares con el riesgo que esto conlleva. Entonces, ellos en el Instituto están viendo lo mismo que se está viendo en otros países y que es un aumento de la patología cardiovascular por, justamente, falta de controles. Entonces, a lo mejor, se genera en la gente una duda porque el mensaje, obviamente, que transmite el Ministerio de Salud es que la gente no concurra a efectuar controles. En eso, los cardiólogos estamos de acuerdo, es decir, el control porque sí, no salir a efectuar el control de rutina. Lo que sí queremos, los cardiólogos, que la gente sepa diferenciar es si presenta algún síntoma que genere duda en cuanto a su estado de salud, en cuanto a si su estado de salud está en riesgo, en ese caso que consulte si la gente siente algún síntoma, por ejemplo, no los voy a nombrar a todos, pero si siente dolor en el pecho, si siente falta de aire, si siente palpitaciones, en esos casos debe comunicarse con el centro de salud donde se atiende, con el consultorio médico, con su médico de confianza, debe comunicarse y en todos los casos, porque todos los cardiólogos estamos haciendo lo mismo, será atendido por la secretaria que está entrenada en escuchar a la gente y la secretaria lo contactará con el médico cardiólogo y bueno, se generará esa charla, o sea, esa duda que el paciente tiene por el síntoma que siente y el cardiólogo le va a decir si es necesario que venga a verlo al consultorio para hacerse un estudio, para hacerse un electro o por ahí, si no es, si lo que tiene la persona no es relevante, le va a decir que se quede tranquila, que no venga, pero que el paciente, repito, no evite esa consulta, que la duda que tenga, por más mínima que sea, que la evacúe por teléfono con el cardiólogo, nosotros aquí en Tandil tomamos todas las medidas de precaución en los consultorios, en las salas de espera, la gente que venga a hacernos una consulta a los cardiólogos, en el caso mío, no va a haber aglomeraciones en la sala de espera, la sala de espera va a estar vacía, nosotros damos los turnos programados y no va a haber, acá no hay colas, es decir, el paciente va a estar solo, no va a tener contacto con nadie, así que en ese sentido los protocolos de seguridad los respetamos a rajatabla, les pedimos, por supuesto, la utilización de barbijo, entonces bueno, eso es justamente el comunicado que emitió este grupo de cardiólogos de Buenos Aires que ellos están viendo un aumento de la patología cardiovascular justamente por la falta de consulta, entonces lo que los cardiólogos alentamos a la gente es que ante cualquier síntoma consulte, es preferible una consulta más y no un disgusto o un susto o una consecuencia mala para la salud por no efectuar esa consulta. Exacto, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Jiménez, médico cardiólogo, deportólogo también y en este caso como deportólogo la consulta tiene que ver con aquella gente que nunca ha hecho actividad física y que justamente ahora aprovechando que dispone un poco más de tiempo quiere empezar, ¿cuál sería la recomendación para estos casos en particular? Bueno, en este momento lo que veo yo es que hay dos tipos de personas, los que ya venían haciendo actividad física, los que ya venían, que son los que la tienen clara, dicho de una manera casera en el sentido de que esa gente está haciendo actividad física en su domicilio, ya está haciendo desde hace rato, es esa gente que, te repito, es la que ya venía haciendo actividad física, seguía por internet, por lo que se llaman tutoriales. En Tandil tenemos excelentes profesores de educación física, instructores, entrenadores, que promueven a través de esto, que te repito, se llaman tutoriales, promueven que la gente los siga en la clase de actividad física, que ellos dictan por internet, que los sigan y esa gente ya está haciendo esa actividad física todos los días o dos veces por día, y por internet tenés tutoriales para todos los gustos, es decir, tenés tutoriales de clases de actividad física para gente mayor, clases de aeróbica, clases de actividad física más intensa, clases de actividad física en bicicleta que se llama spinning, entonces por ese lado para ese grupo de gente no hay ningún problema, ya lo están haciendo y están familiarizados con el método. Puntualmente respecto de lo que me preguntás vos, Rodolfo, de la gente que nunca hizo actividad física, yo siempre digo que siempre, cualquier día es un buen momento para empezar a hacer actividad física, y este momento también lo es, es decir, que la gente que se anime, que se anime, esa gente que nunca hizo actividad física lo que tiene que tener es la precaución y la prevención de no tomarse el tema a pecho, es decir, empezar muy pero muy despacio. Yo te decía recién que hay tutoriales para todos los gustos, es decir, con clases de actividad física muy liviana, muy liviana, y bueno, esa clase de actividad física, ese tutorial es el que debe elegir la persona que nunca hizo actividad física, bueno, y con los días irá viendo, esto lo va viendo día a día, a ver si de a poquito puede aumentar la intensidad y la fuerza de la actividad física, pero repito, más vale ir despacio y no exponerse a que sufra un desgarro, que sufra una contractura, que sufra un dolor, eso es lo ideal y todo el mundo lo está haciendo y yo por las consultas que recibo, porque también me hacen consultas por teléfono, por el tema este de la actividad física de gente que nunca hizo esa gente si lo hace como yo estoy diciendo ahora con mucho cuidado y de a poquito seguro que no se va a lesionar, la actividad física es un aliado de las personas que cada día se descubren más beneficios y uno de los beneficios que se descubrió de la actividad física es que mejora el sistema inmune, el sistema inmune quiere decir que eleva las defensas es decir, la gente que realiza actividad física tiene las defensas más altas y esto lo que consigue es que evite contraer enfermedades por eso bienvenido todo lo que sea actividad física en todo sentido. Juan Carlos te liberamos te agradecemos mucho esta comunicación y te vamos a seguir molestando. Bueno, es un gusto muchas gracias. Muy amable. Gracias Juan Carlos Juan Carlos Jiménez el doctor Juan Carlos Jiménez es médico deportólogo es cardiólogo digamos un especialista en todas estas cuestiones. Exactamente y para tener muy en cuenta lo que nos estaba comentando.